Estuvimos charlando con la gobernadora sobre los intercambios estudiantiles. El nombre de la organización es IFU, que se encarga de promover el intercambio estudiantil de jóvenes entre 15 y 18 años a cualquier parte del mundo, hay más de 55 países que pueden elegir ellos. Y la idea es más que nada que ellos viajen y que, digamos, transmitan nuestra cultura y a su vez adaptar la cultura de los países que ellos eligen para estar todo su año. ¿Cuántos chicos son de Tierra del Fuego que van a viajar y cómo están distribuidos por ciudades? Y ahora de Tierra del Fuego son nueve, hay unos de Río Grande y ahora en agosto se van dos de Ushuaia, uno se va a Suiza y otro se va a Holanda y en enero se van tres, uno a Finlandia, otro a República Chica y otra chica a Alemania. Por lo general, cuando nosotros entrevistamos a los chicos que se quieren ir, tratamos de buscarles qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que más, digamos, se encuentran y, por ejemplo, varios se encuentran con el deporte. Ahora es un chico que se fue a Lituania, él juega al básquet. Entonces él aprovechó y se fue a jugar al básquet de Lituania. Uno es los que se va a República Chica, juega al hockey sobre hielo, así que eligió ese destino, igual que la chica que se va a Alemania, juega acá para un equipo de hockey y quiere también, la idea de ella es, digamos, por el deporte encontrarse en su año de intercambio. Claro. Y el objetivo, digamos, es conocer otras culturas, supongo, y que los chicos también puedan trasladar un poco de lo que es nuestro país, ¿no? Sí, claro, porque ellos en realidad es como que vuelven a nacer, porque tienen que encontrarse en otro país y, digamos, abrirse un poco a recibir nuevas culturas, pero también incorporar en ese país las nuestras. ¿Cómo es la posibilidad de acceder a este programa, digamos? ¿Qué hay que hacer? En realidad es una organización sin fines de lucros, así que lo único que en realidad es que el estudiante tiene que costear, es el pasaje y el seguro médico, después todo lo demás, como es voluntario la familia que los recibe en el país anfitrión, es voluntario también, o sea que en realidad no se les paga, porque la idea es que lo hagan, digamos, por placer, no por dinero, entonces es como que es más, las relaciones para toda la vida, porque es como un hijo más que vos estás adoptando, digamos. Sí. Sí.